Lo mucho que yo es que quiero Cae la noche, yo pensando en ti Con lo que pasamo' esa noche, tú y yo allí Un catorce de febrero Que hace tiempo no te veo Loco porque llegué la hora para verte aquí Te tienes loco, loquito, por eso pienso en ti Te soy un poco sincero que yo por ti muero Y ya no puedo un día más sin saber nada de ti Un catorce de febrero yo te conocí Me gustaba la manera que me mirabas a mí Un catorce de febrero yo me confesé Que contigo era aquello, siempre quería amanecer Ya se acerca, baby, ese día En la que mi corazón loco por ti se ponía Viendo tu caminar, la presión tú me subía Fuiste mi adrenalina Todo ese tiempo que ha pasado Por ti yo siempre he esperado Este catorce de febrero yo me confieso a ti Te juro que sin ti yo no pudiera ni vivir Loco porque llegué la hora para verte aquí Te tienes loco, loquito, por eso pienso en ti Te soy un poco sincero que yo por ti muero Y ya no puedo un día más sin saber nada de ti Un catorce de febrero yo te conocí Me gustaba la manera que me mirabas a mí Un catorce de febrero yo me confesé Que contigo era aquello, siempre quería amanecer Yo dándote cariño toda la noche Mientras te miro a la cara, mami, tú me pides más Hoy más duro te voy a dar porque así era que la baby a mí me lo pedía Valió la pena el haber esperado por ti El tiempo me dio la razón y por eso tú estás aquí Una tarde más que quiero pasar Y tu corazón mío, baby, será loco porque llegué la hora Para verte aquí, me tienes loco, loquito, por eso pienso en ti Te soy un poco sincero que yo por ti muero Y ya no puedo un día más sin saber nada de ti Un catorce de febrero yo te conocí Me gustaba la manera que me mirabas a mí Un catorce de febrero yo me confesé Que contigo era aquello, siempre quería amanecer